La mayoría de seres humanos y animales cuentan con ojos para poder percibir el entorno y moverse en el mismo. No obstante, se ha encontrado que algunos animales no poseen ojos y aún así logran subsistir. Veamos cuáles son. Los Tiflópidos. Se le ha clasificado como una serpiente ciega de Madagascar con un largo de 25 centímetros. Suelen habitar zonas tropicales de Australia, América, Asia y África. Pueden detectar la luz, pero no tienen ojos. Adelocosa. Es una araña originaria en la isla de Kauai, en Hawái. Una tarántula que vive entre las rocas de las cuevas y se diferencia de las demás por la ausencia de ojos cuando todas tienen varios, 8 o más. Por ese motivo, se halla dentro de las criaturas más raras del mundo. Estijiclis Tiflops. Además de las arañas, las pirañas también tienen su especie sin ojos. Este tipo de pez se encuentra en Brasil, en el estado de Minas Gerais. Igualmente se resalta mucho que es ciega, pero cuenta con otros sensores que le permiten cazar a sus víctimas, defenderse y moverse apropiadamente en su hábitat. Cangrejo de río. Es una clase de cangrejo de río que vive en zonas cavernosas de distintas regiones estadounidenses. Es uno de los animales más longevos del mundo, pues puede durar casi 80 años, mucho más de lo que pudiese durar otra criatura que sí tenga ojos. El Proteus. Se trata de un anfibio completamente ciego, pues no tiene ojos, originario del sur del continente europeo, en áreas subterráneas, en las aguas que brotan por debajo del suelo de la extensa región que bordea la cuenca del río Soca, rica en piedra caliza, así como en Italia, Hercegovina y Croacia. Está acostumbrado a vivir en las más espesas tinieblas. Su piel se asemeja mucho a la de un ser humano. Cangrejo de cueva ciego. Es un cangrejo que vive entre las cuevas oscuras de la isla de Lanzarote y se halla en vía de extinción. Como no tiene ojos, desarrolló mucho su oído con el cual se desenvuelve perfectamente en su entorno. Sus medidas son pequeñas, pues tiene un caparazón que no sobrepasa un centímetro de largo. Su color también es único. Pescado de cueva ciego. Es de pequeñas dimensiones, solo crece hasta los 10 centímetros de largo. No cuenta con un par de ojos y tiene un origen evolutivo a partir de varios peces comunes. Erizo de mar. Al principio, la ciencia pensaba que los erizos marinos podían ver, ya que respondían ante los estímulos de luz. Pero con los años se ha venido descubriendo que son ciegos, que no tienen ojos, sino que detectan la luz a través de una proteína que producen, la cual tiene la capacidad de brindarles la información lumínica de su contexto. Escarabajo leptodirus. También se le conoce como troglobita, una criatura que se adaptó a vivir en las oscuras cuevas debido a que no es con los ojos como capta los pormenores del mundo exterior. Un escarabajo sorprendente. Salamandra siega de Texas. Es un animal muy sensible pues no desarrolló la vista, por eso es especial para vivir en los lugares subterráneos. Llegan a medir cerca de 5 pulgadas y son de los animales sin ojos más impresionantes que haya.